Gracias por continuar con nosotros y en su segmento de mascota vamos a hablar hoy de esta infección llamada piometría o piómetra, ¿verdad? Esta infección que le da a las perras y a las gatas. Y para este tema tan importante ponga mucha atención porque ya está con nosotros el doctor Enrique Rimbaud para hablarnos de este tema. Hola, doctor. Bienvenido. Feliz año nuevo. Qué bueno que esté con nosotros acompañándonos aquí en su revista El Día. Feliz año, Iván. Feliz para todos los televidentes. Iniciamos hoy de nuevo el ciclo 2024 que vamos a tener varios temas muy interesantes. Este tema lo seleccioné porque es una duda permanente de muchos de los dueños de mascotas de qué es la piómetra o piometra, se puede decir de alguna manera, y por qué viene. Pío es pus y metro es útero. Ya desde ahí ya nos está diciendo por qué, obviamente solo es a la hembra, ¿verdad? Exacto, exacto. Pese a que los machos tenemos un útero, el utrículo prostático es un útero vestigial, pero no se afecta. Es una cuestión, un detalle, no más anatómico. Pero la piómetra viene a ser la colección de pus en el útero. ¿Y por qué pasa una colección de pus en el útero? Puede ser por una infección vaginal. Una vaginitis es algo que es corriente. Pero la causa más frecuente es todos aquellos dueños de mascotas que han optado en un momento por dar anticonceptivos a la perra o a la gata. Esos anticonceptivos que los venden tanto inyectables, algunos los venden orales, en realidad son una dosis, una megadosis, súper potente de medroxiprogesterona. Fíjate que el anticonceptivo para la mujer, si vos alguna vez viste uno, vienen todas las pastillitas con el día de diferentes colores y tiene microdosis de diferentes gramajes cada una de las pastillas. En cambio el anticonceptivo para la perra y la gata es una megadosis enorme de medroxiprogesterona. Que afecta, no solamente evita la preñez, afecta el ciclo ovárico, afecta el útero y afecta las glándulas mamarias. El haber abusado de los anticonceptivos, aunque basta una sola dosis para que aparezca, puede ocasionar piómetra, puede ocasionar endometritis poliquística o cística, puede ocasionar mucómetra, hidrómetra y tumores de mama. Y tumores de mama. Entonces, generalmente los animales que vienen y presentan biómetro, presentan tumor de mama, siempre les preguntamos si han dado anticonceptivos. Y te diría que en un 95% de los casos es positivo. Son correctos. Pero hay un 5% de los casos en que ocurre de forma no natural, o sea, de forma espontánea. Y es importante el diagnóstico. Lo que notan algunos dueños es que tanto la perra como la gata se han abultado el vientre. A veces hemos quitado úteros de 5 y de 8 kilos, por la cantidad de los que tienen. Como los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Miramos que están como inflamadas y podemos hasta incluso a veces confundirnos, ¿verdad? Exacto. Y vamos a ver que toman mucho líquido, orinan mucho. Y lo fundamental acá es llevarlo a la clínica veterinaria y el diagnóstico que hagan. Cuando yo era cipote lo hacíamos manual, pero hoy tenemos ultrasonido y un montón de cosas que nos facilitan el diagnóstico. No responde, pese a que algunos colegas lo afirman que sí, mi experiencia me dice que no, a tratamiento médico. No responde a tratamiento médico. Hay que hacer tratamiento quirúrgico, estirpar el útero y sacarlo todo. Evidentemente, si sacan tanta cantidad de volumen del abdomen del animal, tienen que reponer con suero. Sí. Hasta la fluidoterapia, porque si no se descompensa el animal. Pero hay que actuar en forma rápida. ¿Por qué? Porque el útero se va distendiendo, se va distendiendo, se va distendiendo y corremos el riesgo que en un accidente, un golpe, un tropiezo o simplemente por la presión se rompa y llene de pus la cavidad abdominal, volviéndose una peritonitis. No es una cirugía de rutina y es una cirugía que tiene sus riesgos, sobre todo si hemos dejado que el proceso avance mucho. Y es fundamental acá, en la medida de lo posible, tratar de sacar el útero y estirpar los ovarios. Y ahí el buen cirujano va a hacer lo que llamamos una omentalización, con el muñón que queda de útero contra la vagina, cubrirlo de peritoneo, porque corremos el riesgo que haga después una infección posterior, una vulva o aginitis, con ese pequeño muñón que está quedando. Es como complicado, entonces, al final, lo que siempre hemos dicho y hemos hablado en el segmento, es de poder llegar donde el veterinario con tiempo. No dejarlo pasar, porque aquí es donde estamos viendo los resultados que pueden ser incluso hasta fatales, ¿verdad? Sí, yo te diría, nosotros operamos dos o tres casos por mes y uno vino a tiempo, siempre. El resto ya vienen en un estado terminal, con colecciones de pus impresionantes que complican mucho la supervivencia del animal después de la cirugía. Este, que en la medida de lo posible, por supuesto que la echamos toda, pero no hay que dejarse estar, no hay que dejarse estar. Hay gente que piensa, no, mira, se le está agrandando la barriga, está gorda, no. Hasta pueden pensar de que está preñada. Frente a la sospecha, que pienso que está gorda o que está preñada, pero se le está agrandando la barriga, llévenlo urgente al veterinario para hacer el diagnóstico que es lo más sano. Ahora, aquí caigo también en lo que hemos hablado durante muchísimo tiempo en el segmento de la rutina de poder llevar al especialista, al chequeo médico de tu mascota también. Exacto, yo siempre recomiendo como mínimo que hagan dos chequeos anuales, que hagan dos limpiezas de dientes anuales y en los animales que ya tienen más de 8 años que hagan un chequeo cardiológico anual de electrocardiograma o cualquier cosa porque es cuando empiezan a tener problemas este cardíaco. Nosotros en todo este tipo de cirugía siempre recomendamos hacer un electrocardiograma previo para ver si no va a haber problemas con la anestesia, pero el chequeo es fundamental y mantener la cartilla de vacunación y de parasitación al día. Perfecto, buenísimo. Entonces, recomendaciones, aquí las estamos brindando, consultas que necesiten ustedes realizar al doctor, lo pueden hacer. ¿Recordemos el número telefónico, Rimbó? 8-8-5-2-14-88. Ahí les vamos a contestar con toda alegría y con toda prontitud. Me pueden llamar por teléfono o me pueden escribir al WhatsApp al 8-8-5-2-14-88. Gracias por acompañarnos, Rimbó. Y este tema es muy importante, así que prepárese porque este 2024 le tenemos temas de suma importancia para que conozcamos más acerca de nuestras mascotas y podamos prevenir este tipo de enfermedades, infecciones y podamos salvarle la vida a nuestros perritos, a nuestros gatitos, a nuestras mascotas. Gracias, Rimbó. ¿Hemos el próximo lunes? Claro que sí. Ahí nos vemos. Vamos a continuar con más del programa y al otro lado del estudio tenemos ritmo al día. Comenzamos la semana, comenzamos este día también con mucha energía y sobre todo con mucho baile. Vamos con ustedes.